Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre de la Fundación Ida Razaval, de la Fundación Esperanza Previene y Grupo Educar, les damos la más cordial bienvenida a todos los asistentes en nuestra segunda sesión del día de hoy del seminario Jóvenes y Conductas de Riesgo en el Marco de la Pandemia. Bueno, continuaremos con la sesión anterior que quedó pendiente, si ustedes recuerdan, el tema de uso y abuso en las redes sociales, que es un tema súper importante y que no quisimos dejarlo pasar o pasarlo muy rápidamente, sino que vamos a empezar con ese tema hoy para posteriormente seguir con la sesión de detección y protocolos de apoyo y derivación psicoemocional. Bueno, estamos muy contentos nuevamente de que nos estén acompañando y voy a dejar con ustedes a las relatoras del día de hoy, Marcela Rodríguez, Carolina Guajardo y Marisol Chea, todas asesoras técnicas de la Fundación Esperanza Previene. Dejo con ustedes a Marcela que creo va a empezar el día de hoy. Adelante Marcela. Gracias, Pilar. Muy buenas tardes a todos y a todas, muy bienvenidos y gracias por estar nuevamente acá. Bueno, efectivamente voy a comenzar en este encuentro hoy día en el que lo vamos a hacer un poquitito más interactivo y con Carolina vamos a estar en todo minuto participando juntas, así que por lo mismo los invitamos a que ustedes interactúen con nosotros a través del chat y esperamos que al final, cierto, podamos dar respuesta a cada una de las preguntas que puedan aparecer. Bien, vamos a comenzar entonces, voy a compartir mi pantalla en esta segunda sesión, cierto, de detección y protocolos de apoyo y derivación psicoemocional, pero como también les comentaba Pilar, que vamos a retomar este tema y lo vamos a incorporar, que quedó pendiente la semana pasada, que fue el uso, cierto, de las redes sociales hoy día tan relevantes en nuestro tiempo. Aquí tenemos los contenidos puntuales que vamos a ver hoy, redes sociales, indicadores presuntivos y alertas a considerar, protocolos de apoyo y derivación que los vamos a ir viendo asociados a las conductas de riesgo, es decir, vamos a ver la conducta de riesgo, indicadores presuntivos, alertas a considerar y nuestras sugerencias respecto de los protocolos asociados a cada una de las conductas de riesgo. Y finalmente, principales desafíos frente al retorno a clases, situaciones complejas, vamos a hacer un análisis de casos respecto de una situación de riesgo puntual y al final también vamos a responder un poco a lo que ustedes nos dejaron la semana anterior, que fue esta idea de redes complementarias que pudieran apoyar nuestro sistema que hoy día sabemos que está tremendamente colapsado y en modo COVID, por decir de alguna manera. La semana pasada hablamos de las principales pautas de comportamiento en población juvenil tras eventos estresores, como podría ser la actual pandemia, problemáticas psicosociales subyacentes como las drogas, prevención, suicidio, duelo, cierto que fueron las principales conductas de riesgo en las que nos detuvimos la semana pasada y el riesgo este de las redes sociales que quedó pendiente para ahora. Dicho esto, queremos comenzar con una suerte de encuadre de todo lo que nos reúne hoy día y es hablar de que abordar la salud mental del estudiante no es un tema extracurricular y sí es un requisito previo para el aprendizaje y el logro. Y con esto queremos decir que el aprendizaje escolar, y yo creo que en esto podemos estar todos de acuerdo, no es un entorno solamente instructivo, sabemos que es un entorno instructivo, un entorno mayoritariamente formativo y cuando hablamos de salud no con eso estamos diciendo, cierto, que esto corresponde al ámbito médico, sino que muy por el contrario, es algo que debemos incorporar en todos los ámbitos que es transversal y que todos tenemos que hacernos cargo desde donde estamos, la familia, cierto, y por supuesto la escuela. Así es que con esto como paraguas o encuadre general, vamos con el uso y abuso de las redes sociales. Fíjense que en esto de internet y confinamiento, según el último estudio del INJU, fíjense que el 63,8% de los jóvenes entre 15 y 19 años indica que el consumo de televisión o plataformas digitales, cierto, como todas las que podemos conocer, ha aumentado considerablemente durante la pandemia. El 63,4% indica que ha aumentado el consumo de las redes sociales puntualmente, cierto, estas redes que conocen WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, etc. El 57,7% de los jóvenes manifiestan que si existiera una plataforma, miren qué importante, para tratar diversos temas de salud mental, siendo las más pronunciadas trastornos de ansiedad y manejo de estrés, son las que les gustaría las temáticas que se trabajaran. Fíjense que el día domingo, en el diario El Mercurio, apareció una infografía respecto de lo que pasa en internet cada minuto alrededor del mundo, y las cifras son impresionantes y vamos a verlo más adelante con respecto al TikTok. Fíjense que en TikTok hay 2.700 personas que lo bajan por minuto a nivel del mundo. Imagínense qué gran cifra. Ahora, es cierto que nosotros hablábamos que, como todo, el uso de las redes sociales y de internet, efectivamente puede ser un uso funcional, o también puede ser un consumo o un uso problemático, y generarse una conducta dependiente o adictiva respecto de su uso. Ahora, aquí hay una propuesta de los autores Berni Santander respecto de criterios diagnósticos propuestos de la adicción a internet. Y sobre esto quisiera detenerme, porque es una propuesta, porque obviamente estamos hablando de un tema tremendamente complicado. ¿Cómo? ¿Cómo yo controlo tanto el manejo de internet cuando internet hoy día es una fuente de comunicación y hoy día está a la base de todo? Entonces, las propuestas obviamente que se están trabajando in situ. Ahora, aquí es importante también entender que para efectos de un proceso adictivo, las estructuras cerebrales que se activan con respecto al uso de las redes sociales e internet son exactamente las mismas que las que se activan para el consumo de cualquier sustancia. Es nuestro circuito de placer que funciona para todo tipo de adicciones y de conductas problemáticas, para que igual lo tengamos presente en términos de que, ¿cierto?, funcionamos exactamente igual. Ahora, ¿qué criterios podemos tener? Por ejemplo, está la persona, ¿cierto?, está más preocupada por internet y está pensando acerca de la última conexión y anticipa la próxima. Un poquitito es como cuando se me termina el cigarro y con el que se me está acabando estoy prendiendo el que viene, ¿cierto?, un poco como para comparar con otro tipo de consumo. Necesita conectarse a internet incrementando el tiempo de uso para obtener la misma satisfacción inicial y aquí estamos haciendo referencia a un fenómeno que es la tolerancia, ¿cierto? En la medida en que yo consumo, cada vez me voy haciendo más resistente al consumo, por lo tanto necesito consumir más para tener la misma sensación inicial. Ha realizado esfuerzos sin éxito para controlar o reducir el uso de internet, situación que también pasa con el consumo de sustancias. Las personas que están en esta situación de consumo problemático no lo están pasando bien y quieren tratar de controlarlo, pero les cuesta. Presenta fatiga, irritabilidad o síntomas depresivos cuando intenta disminuir o detener el uso de internet. Al igual que en otro tipo de cosas, si nosotros le decimos, pero déjalo, no te preocupes, deja de usarlo, deja tu teléfono, no te conectes hoy día, lo pasan muy mal. Físicamente muy mal, hay somatización de lo que se siente. Se mantiene obviamente conectado más tiempo del original, esto es un poco como el último y termino, ¿cierto?, es el último trayito. Te juro que aquí dices algo. Ha arriesgado o minimizado la pérdida de relaciones significativas, trabajo, oportunidades académicas o profesionales por el uso de internet, y que tiene que ver que cuando ya el consumo es problemático o de carácter dependiente, finalmente hay consecuencias a nivel social. Mis relaciones dejan de tener relevancia, ya no me conecto igual con las mismas personas, y esto también pasa, ¿cierto?, con el uso de internet o con el consumo, por ejemplo, de sustancias. Ha mentido a familiares, terapeutas u otros para ocultar el uso. Y utiliza internet como vía de escape o problemas para alivio, ¿cierto?, de síntomas disfóricos o, entendiendo por disfóricos, como síntomas depresivos menores. Entonces, aquí hay una motivación frente al uso de internet que también se relaciona con el consumo de muchas sustancias. Finalmente, el uso de internet se me presenta como una vía de escape. Estoy arrancando de mis problemas. ¿Qué conceptos? Nosotros estuvimos haciendo aquí una búsqueda, como un glosario de conceptos importantes relacionados, que también nos parece súper relevante que nosotros como adultos estemos al tanto, estemos al día, porque indudablemente los jóvenes tienen la tendencia a escapar de nosotros. Esto funciona así. O sea, primero partió Facebook, llegamos los adultos, ¿cierto?, y ellos arrancaron, migraron a Instagram. Nosotros llegamos a Instagram y ellos migraron hoy día a TikTok. Y no sabemos cómo lo van a seguir haciendo. Por lo tanto, es nuestro deber estar siempre al día para entender y para saber, no con el ganso de espiarlo, sino que para realmente estar informados. Generación Z. Esta es la generación de los jóvenes que tenemos, ¿cierto?, hoy día, que más o menos en términos de años pueden diferir un poco, se entiende de aquellos jóvenes que nacieron desde el año 1996 en adelante. Y que en realidad el gran detalle que tienen es que ellos son nativos digitales. Ellos nacieron con esto. Y yo creo que muchos de ustedes se deben haber dado cuenta con quienes tienen hijos chiquititos, quienes tienen sobrinos, nietos, nietas, que ellos ya toman algo e inmediatamente usan el dedo. Algo que para nosotros es impensado y ellos ya lo tienen absolutamente incorporado. Son nativos en esto, ¿cierto? Es una generación muy pragmática, aterrizada y muy con los pies sobre la tierra. Eso los caracteriza por sobre todo, ¿cierto? Marcela, quiero agregar que es súper importante conocerlo porque si hoy día nos incorporamos a las redes sociales, yo la verdad es que lo personal me gusta mucho meterme y un poco saber en qué están los jóvenes hoy día, manejar el lenguaje. Y a veces uno queda un poco colgado con algunas cosas. Entonces empieza como esta lucha entre la generación Z, los millennials, y un poco así como, ya veamos. Y bueno, está la generación Y, que son hasta los 58 años, perdón, la generación X. Está los millennials, que son hasta los 36 años, y luego sigue la generación Z. Entonces, cuando uno se mete a redes sociales siempre hay como, a través de memes o a través de TikTok, como una disputa entre los millennials y la generación Z. Sin embargo, igual esta descripción que hace este autor nos parece súper interesante porque está puesta desde lo positivo. Siempre en general hablamos de esta última generación a veces como más desde lo negativo, pero también es una generación que tiene menos temor, por ejemplo, a hacer sus propios emprendimientos, a luchar por las causas que ellos creen como justas, o por ejemplo estos grandes personajes adolescentes que están moviendo hoy día al mundo. Entonces es importante también ver esa parte, y nos pareció muy interesante y muy bonita la descripción que hacen de la generación Z. Así que por ahí se los digo para que se vayan ubicando quiénes son X, quiénes somos millennials y quiénes estamos... Bueno, no, no creo que alcancemos a estar alguno en la Z, pero para que nos ubiquemos. No, debemos haber baby boomers también dando vueltas, que esos son los que están antes del año 65. Esos son los que están antes, sí. Bueno, los influencers, ¿quiénes son? Y aquí la Caro puede dar bastante más cátedra que yo, son embajadores, ¿cierto? Una persona que por lo general está rotando los 30 años o menos, y cuya presencia virtual es relevante para un gran número de personas. Por ejemplo, ¿qué influencer conocemos? Caro. Ah, para mí. Sí, para ti. Pensé que me trataba de preguntar. Es que yo lo veo en Sara. Me parece importante yo, le pusimos entre paréntesis embajadores. Le puse embajadores porque básicamente son lo que son. Son embajadores, pero nos encanta un poco este lenguaje como adaptado de influencers. Bueno, entonces hoy día todos los conocemos como influencers. Y son estas personas que mueven a grandes masas de personas, que suben contenido a redes sociales que son llamativos para el resto. El problema de esto es que hay algunos influencers que a veces no entregan información que es adecuada. Y nosotros como adultos podemos entenderlo. Por ejemplo, hace poco estuvo muy en la noticia el tema de, no sé si conocen esta chica reality, Roxana Muñoz. Es una chica reality que también tiene muchos seguidores. Y ella hace poco inició una dieta de 21 días aproximadamente, donde estuvo sin alimento, solo con agua, un ayuno. Y bueno, yo me metí a mirar a ver los comentarios y la verdad es que eran, qué bueno, que te vaya bien, te felicito. Y yo digo, bueno, a lo mejor un adulto podría entender que hay un coach detrás y todo un análisis y una forma de ver y pensar la decisión de no comer. Pero, ¿qué les decimos a nuestros estudiantes? Que básicamente ellos viven por las redes sociales, hay muchos influencers que, por ejemplo, Belén Soto, que es una actriz también influencer, ella es muy jovencita, y en algún momento cuenta cómo a través de las redes sociales le dijeron, tú tienes piernas de perniles. Y dijo, yo realmente no tenía idea qué significaba eso. Entonces me metí a Google a mirar qué significaba tener piernas de perniles y evidentemente me salieron unas piernas de chancho y ese mismo día yo pedí hacerme una liposucción en las piernas. Entonces, ese es el riesgo, porque nosotros podemos entender algunas cosas, pero ¿qué hacemos con nuestros chiquillos que viven por un like? Claro, exactamente. Bueno, las fake news, bueno, aquí como decía la cara, efectivamente la terminología está toda en inglés, pero estas son estas noticias falsas, ¿cierto? Las nuevas tecnologías permiten que se potencie su distribución y que se posicionen del espacio, aceptándose absolutamente como verdad. Fíjense que en España un 70% de los cibernautas no sabe distinguir entre una u otra. Y yo no sé si nosotros somos capaces también de distinguirlos, yo debo reconocer que he caído en muchas, o sea, tengo que ser tremendamente honesta. Yo creo que todos estábamos aterrados con Annabelle, que se había escapado del Museo de los Guarres. Es verdad. Todos aterrados, pensaban que de verdad Annabelle se había escapado y que ya no quedaba nada más que hacer este 2020. Pero después apareció un Twitter diciendo que quédese tranquilo, Annabelle está en la misma cajita ahí guardada. Exactamente. Bueno, la burbuja informativa. A mí esto me parece tremendamente interesante, fíjense, porque esta burbuja informativa se produce como efecto de un resultado que es personalizado. O sea, cada uno de nosotros tiene burbujas informativas distintas, porque esto, las redes, ¿cierto? Lo hacen, generan un algoritmo personal de la empresa que está detrás y que predice las preferencias del usuario a través de búsquedas anteriores. Yo creo que a todos aquí nos ha pasado que de repente casi que estamos hablando, no sé, me voy a comprar un juego de ollas, y de repente, mágicamente, empiezan a aparecer noticias de ollas y uno dice, perdón, ¿en qué minuto? Si yo no dije nada, no busqué nada. Bueno, esto es este algoritmo que alguna vez lo pusimos y empiezan a aparecer solo noticias relacionadas con eso. ¿Y qué pasa? Sobre todo con los jóvenes. Disminuye el pensamiento reflexivo, porque ellos están viendo solo un lado de la realidad y se los está presentando a internet, una fuente que para ellos es tremendamente válida. Entonces aquí es donde los adultos tenemos una tremenda labor, que es precisamente tener presente esta burbuja informativa y mostrarles las otras posiciones, mostrarles otras alternativas, generar debate, y que ellos tengan una posición desde la reflexión y desde la revisión de otro tipo de posiciones. Porque lo que les muestra internet está sesgado por las mismas búsquedas que ellos han ido haciendo. Así que esto es muy interesante para nosotros como adultos, que es algo que Carolina decía al principio, este deber de conocer. Otros conceptos, ciberbullying o ciberacoso. Es el acoso y hostigamiento psicológico, ¿cierto?, a través de los medios digitales. Lo que siempre conocemos como el bullying, hoy día a través de medios digitales, se da entre pares, hay una víctima, hay un agresor, tendrán generalmente, puede ser la misma edad, no siempre, comparten un contexto social. También hay otros pares que están como viendo la situación, ¿cierto?, están como testigos silenciosos. El mismo fenómeno del bullying, pero a través de las redes. Sí, como dato importante, el ciberacoso, el ciberbullying, podría darse en un contexto presencial. Sí podría, pero no es la regla. Generalmente esto es más bien a través de medios digitales. Pero hay algunos casos que sí han habido ciberacoso y luego termina en un bullying o termina en alguna situación de violencia de manera como ya más presencial, violencia física. Cierto, y la gracia, entre comillas, ¿cierto?, lo que tiene el ciberbullying es que permite el anonimato y permite, porque es muy distinto decirle a alguien cara a cara algo que efectivamente hacerlo a través de unas palabras o incluso sobre una identidad falsa, ¿cierto? Entonces promueve... O como los famosos haters, que están dedicados básicamente a crearse perfiles y un poco a denigrar la autoestima o la moral de las personas. Entonces yo, como les digo, siempre estoy mirando y veo algunos comentarios y mucha gente también defendiendo y haciendo un poco la guerra con esto, pero ellos ganan seguidores por otra parte. Entonces si yo opino todo lo contrario, mucha gente se mete a ver el perfil y lo empieza a seguir y de alguna u otra forma termina llamando la atención y logrando lo que quieren. Exactamente. El grooming es una forma de acosar con una connotación sexual, que es el detalle, ¿cierto?, donde hay un adulto que se pone en contacto con un menor de edad a través de medios digitales utilizando información falsa, muchas veces ganando, por supuesto, su confianza para luego, ¿cierto?, lograr el contenido sexual, que es lo que inicialmente está buscando, lo que constituye un delito. Fíjense que según los datos de la PDI, se estima que hoy día, si bien las denuncias no son tantas, que tiene que ver por la pandemia, cuando, al igual que con la violencia y otro tipo de situaciones, cuando se produzca el desconfinamiento, las acusaciones, ¿cierto?, y las demandas por grooming van a aumentar brutalmente, exponencialmente. La nomofobia. Fíjense que es el pánico estar sin teléfono por un rato. Como bien lo dice, ya está definido como una fobia, no aún en el manual, en el DCM, pero ya se maneja a nivel terapéutico como una fobia. Y yo creo que aquí todos alguna vez, si bien no tenemos la fobia propiamente tal, sí hemos sentido ese terror de salir sin el teléfono y tengo que volver a buscarlo. Uno está inquieto hoy día sin el teléfono, es como una extensión de uno mismo, ¿sí? Ese como microinfarto que da cuando no sientes el teléfono en el bolsillo. Exactamente, un microinfarto. El fabbing, que es esto, yo creo que todos lo hemos cometido, que es ignorar a una persona por estar con el teléfono. Que puede ser sin querer, pero también, bueno, puede ser esto, espero que no hacerlo, es ser indiferente al otro y estar en el teléfono y sencillamente no pescar. Y eso genera un daño, absolutamente. El sexting, que es el uso de imágenes sexuales con o sin consentimiento. Lo hemos escuchado, yo creo que en infinitas oportunidades, relaciones, ¿cierto?, de pareja que terminan y uno y otro se venga y difumina por las redes sociales imágenes de su pareja en ciertas situaciones de alto contenido sexual para dañar al otro. Y por último, a mí esto me parece muy interesante, que también las siglas están en inglés, que es el FOMO, Fear of Missing Out, que es el miedo a quedarse fuera. Y esto en los jóvenes es súper potente. ¿Qué quiere decir? Ellos tienen terror de realmente perderse cosas asociado a la idea de que el resto tiene una vida mucho más placentera que el resto vive una vida fantástica. Y esto, ¿se acuerdan del video que vimos la semana pasada? Que tenía que ver como con esta imagen falsa que nos quedábamos por internet. Aquí los adolescentes sobre todo tienen esta idea de que todo el mundo tiene una idea perfecta y ellos no pueden perderse esta vida perfecta del resto y necesitan estar todo el tiempo sabiendo. Lo cual lleva, sin darnos cuenta, a un uso enorme de las redes y sin querer nos estamos yendo en un abuso de este tipo de situaciones. Y en los jóvenes es muy fuerte. Marcela, yo creo que en ese dato es importante, no sé si se han dado cuenta que en Instagram las historias duran 24 horas. O sea, si en 24 horas tú no miraste el contenido y lo perdiste. Esa es la lógica. De hecho, como en marketing, por ejemplo, se dice no pongas los posts lo que pones en las historias porque lo de las historias es inédito. O sea, si no lo viste en ese momento se perdió y que la te quedaste fuera, digamos. Entonces, eso también genera. Es más, por ejemplo, en Instagram la mayoría no utiliza tanto los posts, sino más bien historias, es mantenerte permanentemente conectado porque en 24 horas la historia se borra. Compañeras, a lo mejor desde el chat complementar que Luis, por ejemplo, nos reporta otro concepto que es Whatsappitis, adicción al uso de la plataforma de mensajes de Whatsapp, Whatsappitis, otro concepto que también está asociado a lo que estamos conversando sobre las redes sociales. Súper interesante, gracias Luis, gracias Mari, toda la razón. Efectivamente, y si ustedes se fijan lo que dice Carolina es muy cierto, o sea, las aplicaciones se encargan de generar formas de que uno sea, tenga un consumo adictivo. Por ejemplo, en Netflix yo creo que a todos nos ha pasado hoy día con esto de las series, que estamos un poquitito más viendo series quienes las ven, en Netflix o en otras plataformas, en tantos segundos, el episodio empieza el tiro. Entonces uno no alcanza como a despegarse y sin darte cuenta estuviste cuatro horas, son las cuatro de la mañana y no te quedaste dormido. Y eso es un truco para mantenerte enganchado porque obviamente detrás hay un, hay algo comercial, indudablemente, y funciona. Claramente funciona. Sí, además del concepto de inmediatez, o sea, todos sentimos hoy día que parece que tenemos que contestar de inmediato los mensajes. Y los adolescentes son más inmediatistas, ellos quieren todo ahora ya. Por eso no evalúan tanto riesgo, porque todo es en el futuro y como es en el futuro y el riesgo no es inminente, no les preocupa demasiado. Entonces, evidentemente, se desesperan, se ponen ansiosos y no se contesta el mensaje. A lo mejor, incluso nosotros mismos mandamos un mensaje y ¿por qué no me contesta? O sea, como ya han pasado dos minutos y, o sea, yo confieso que he visto el mensaje y me he tenido que autorregular y decir, oye, han pasado dos minutos, la persona puede estar en cualquier otra cosa, digamos. Sí, digamos, tiene vida también. Son cosas importantes que van generando y que creo que hay que ir concientizando, o sea, como traer estos temas a la conciencia. Exactamente. TikTok. Bueno, yo les contaba y aquí les comento, digamos, les retito este dato que salió en el Mercurio del domingo y lo voy a leer. Fíjense que TikTok es instalado, como les contaba, 2.704 veces por minuto en el mundo. Es un dato, no menor. Y aquí la Karo maneja más TikTok que yo. Sí, vamos a hacer un TikTok en vivo. Bueno, TikTok es una plataforma que está muy, muy, muy de moda. y en esto que decía Marcela al principio, que los estudiantes se han ido moviendo y un poco arrancando de los adultos y creando y buscando sus propios espacios. Partimos con Facebook, luego Instagram y ahora ellos están en TikTok y nosotros estamos nuevamente invadiendo el espacio de TikTok. Es una plataforma que permite hacer videos, contenido, que es bastante divertido, con audio, distintos efectos, pero que además no tiene mucho, mucho manejo de seguridad. Es decir, para que yo pueda tener seguidores y lograr seguidores en TikTok debo dejar mi perfil abierto. Es decir, que cualquier persona podría estar mirando mi contenido en el mundo y puedo descargar el video a la persona las veces que yo quiera y compartirlo y viralizarlo las veces que yo quiera. puedo dejarlo guardado en mis archivos personales, hay mucho contenido más erotizado, que a lo mejor hay públicos, por ejemplo, como pedófilo o pederasta que la verdad es que están así, pero en llama, digamos, con TikTok, porque no hay mucho manejo en esto, ni siquiera pregunta de la edad, por ejemplo. Yo en esto de buscar, la verdad me hizo un perfil de TikTok porque quería saber qué se trataba esto, porque creo que trabajar en infancia, en infancia y adolescencia es una enorme responsabilidad de saber en qué están ellos hoy día. O sea, como que no, nos guste o no, no podemos estar como al margen porque si no nos quedamos fuera, fuera de los conceptos, o sea, es una cosa de tener que leer, de tener que preguntar, de incluso buscar, o sea, qué significa esto para saber de qué manera ellos se están comunicando. Creo que esa es una responsabilidad que no podemos dejar de mirar. Y también creo que es muy bueno porque nos permite estar vinculados. Hace poquito con Marcela tuvimos que hacer un taller para estudiantes y la verdad es que incorporamos varios conceptos y varias cosas de TikTok, de redes sociales que a ellos les hizo mucho sentido, evidentemente con un contenido educativo, ¿cierto? Y fue bastante bueno porque ellos se sintieron más acogidos. Y yo les dije, bueno, a mí me pasa que yo veo TikTok y de repente son las 7 de la tarde y no me doy cuenta y son las 10 de la noche, pero me pasa a mí. Obviamente ya se rieron porque yo sé que eso les pasa a ella, digamos, ¿sí? Y así fuimos conversando y fuimos hablando acerca de esta plataforma, pero creo que es una enorme responsabilidad que tenemos de ir aprendiendo y de ir entendiendo en qué están ellos hoy día, no dejar de mirar, o sea, yo debo decir que me meto a mirar hasta los comentarios, a ver qué está pasando, de qué manera están hablando, para mantenerme al tanto de lo que ellos están haciendo hoy día. Exacto. Bueno, eso es lo que cierto nos convocaba y le queríamos comentar acerca de las redes sociales. No sé si hay algún comentario, Mari, en el chat, alguna pregunta, algo como para ya pasar a lo que nos convoca más puntualmente hoy día. Mira, Oscar, estoy tratando de buscar a Oscar, que va muy rápido, dice, ¿dónde se marca el límite de lo que puede llegar a ser el colegio en términos de este uso, abuso, de repente, de las redes sociales por parte de los jóvenes? ¿Verdad? Un poco, ¿cómo podemos poner los límites? Un poco desde la casa, ¿no? Nosotros, y un poco lo que está diciendo Carolina, que es lo que yo le he puesto acá a las personas que están consultando, de cómo poder poner atención a lo que están haciendo nuestros jóvenes, y sí o sí tenemos que involucrarnos en las cosas que ellos están haciendo, porque las redes sociales para los jóvenes hoy día es su vida. Se mueren sin las redes sociales, se mueren sin WhatsApp, ¿verdad? Tienen que estar con su celular. Eso, eso es como en términos muy generales. Y algunas otras cosas que nos han ido mencionando, de hecho, de hecho, en TikTok nos dice Christopher, había un rumor que habían pederastas que estaban ocupando una misma imagen de perfil para reconocerse. O sea, un poco los delitos también que se cometen a través de estas redes sociales y a los cuales están expuestos nuestros jóvenes. Y como también hace poquito una noticia de cómo se detectó un abuso, un abuso sexual del abuelo a su nieta a través de un video de TikTok que la otra nieta grabó y detrás aparecía el abuelo. Y así se dieron cuenta de la situación. Tal cual. Y es súper importante porque no solamente, por ejemplo, en TikTok, hoy día está muy de moda la funa. O sea, y digamos, yo puedo tener puedo tener razón digamos de querer funar pero hay un lineamiento legal que es difamación de la identidad digamos y traen problemas. Entonces a veces la persona que es agredida por ejemplo y funa al agresor termina siendo demandada por el agresor porque eso es ilegal y a veces también hay personas que han sido funadas que son falsas y que la persona pierde el trabajo porque además lo que queda en redes sociales se subió y hay una huella digital y se queda o sea es imposible borrarlo digamos. Entonces también son cosas súper importantes. Claudio también nos dice ¿será que este medio lo usan verdad? para para liberarse de algún problema. Sandra nos dice muchos niños se sienten muy solos y tratan de conocer gente por estas apps ¿verdad? Pilar nos dice a veces los padres ni siquiera se preocupan de lo que ven sus hijos hay funas que incluso son falsas nos dice María José o sea hay harto elemento ahí como para el análisis que podría darnos como para una semana ¿verdad? de analizar las redes sociales. Y yo creo que lo que nos queda y lo que tú comentabas muy bien al comienzo Mari es que tenemos que educar educar al respecto educarnos y educar al resto con la misión de informar como en todo entregar todas las consecuencias las formas de uso los riesgos que hay los beneficios que tiene también y de la importancia por ejemplo en niños menores de la presencia de los padres en detalles de saber en qué redes sociales están que ojalá no estén con el computador en un lugar o con su teléfono tan privado sino que sea espacios públicos espacios comunes donde uno pueda estar mirando y esta es una pega indudablemente un desafío porque en esto ellos nos llevan a la delantera pero no nos queda más que eso por el minuto estar educando ni menos que eso en realidad así que gracias bueno vamos con los indicadores quisimos destacar estos presuntivos porque todo esto nosotros siempre aquí tenemos las certezas hay que confirmarlas entonces todos estos son indicadores presuntivos y los protocolos de derivación de las distintas conductas de riesgo que hemos ido trabajando como yo les contaba al comienzo vamos a ver los indicadores y lo que nosotros sugerimos respecto del protocolo de una misma conducta de riesgo para comenzar cierto es importante entender qué es un protocolo un protocolo es una herramienta que mejora por supuesto la convivencia escolar y son los denominados o también conocidos como protocolos de actuación estos indican acciones a realizar acorde a las características de las circunstancias cierto del riesgo y riesgo y o vulneración definen quiénes son los responsables de la activación que eso es muy interesante proporciona pautas y criterios objetivos que se han definido frente a situaciones que puedan exponer y o dañar la integridad ya sea física o psicológica cierto de algún miembro de la comunidad educativa completa qué es importante respecto a un protocolo su objetivo que es orientar a la comunidad educativa y también algo tremendamente importante y que y que no es tan común que es que debe ser socializado en toda la comunidad toda la comunidad debe conocer los protocolos de las distintas situaciones cierto así es que dicho esto vamos a comenzar con el duelo bueno quisimos dejar esta cita porque nos pareció súper bonita emotiva el duelo dice es tan natural como llorar cuando te lastimas dormir cuando estás cansado comer cuando tienes ámbito no dar cuando te pica la nariz es la manera en que la naturaleza sana un corazón roto creo que es muy emotiva y responde a un proceso de duelo normal cuando hablamos de duelo sabemos que hay distintos tipos de duelo pero hoy día principalmente vamos a hablar del duelo de la pérdida de la muerte de un ser querido duelo síntomas esperables versus señales de alerta nos parecía importante si bien recalcar que el duelo es un proceso normal que ocurre la semana pasada vimos algunas etapas del duelo cierto en un duelo normal también es importante ver cuando el duelo podría estar transformándose en un duelo complejo en un duelo a lo mejor que es un poco más patológico donde habría que poner un poco más el ojo la mirada y poder a lo mejor solicitar apoyo y hacer una derivación a un profesional que pueda acompañar y poder hacer una elaboración saludable del duelo ¿sí? bueno lo esperable por ejemplo en los niños de 6 a 10 años estos son niños chiquititos estamos recién saliendo ahí más o menos del pensamiento mágico pueden haber oscilaciones en la comprensión hay días que puedo entenderlo y otros que no tanto podrían aparecer temores a que la muerte venga en ellos o a familiares como si perdía al papá la mamá la abuelita podría pensar que podría perder a otro ser significativo a mi familia podrían manifestar enojo confusión incluso que la persona fallecía porque la preocupación es quién me cuida hoy día o sea si tú te fuiste quién va a ocupar ese rol tan importante que pregunten mucho acerca de los detalles de la muerte y que eso también se puede hacer recurrente en algunos casos puede aparecer actitud evitativa que no quieran hablar del tema que sean un poco más agresivos tras el fallecimiento que tengan problemas de concentración que bajen un poquito el rendimiento académico y que tengan conductas para comprobar la realidad es decir como reclamarle a la persona fallecida o en algunos casos llegar con regalos tener regalos para ver si la persona aparece oye te traje un regalo a ver si con esto logro que regrese esas son algunas de las conductas más esperables ¿qué cosas son señales de alerta? creo que como dato bien importante tiene que ver con las somatizaciones que no cesan es decir podrían aparecer ciertas somatizaciones dolores de guatita dolores de cabeza sí pero si se sostiene en el tiempo eso ya no es saludable o sea ningún niño ninguna persona puede sostener dolores de guata todos los días digamos es súper importante porque además si lo primero que uno hace cuando el niño se enferma es llevarlo a médico y si no hay una causa médica aparente ahí uno podría entender que responde más a lo emocional puede aparecer puede aparecer ansiedad y una ansiedad como ya manifestaba en problemas para conciliar sueños para mantener el sueño o que incluso empiece a tener problemas de alimentación que deje de comer o que se esté sobrealimentando que esté mucho más irritable y mucho más agresivo con sus padres en el caso de los niños es normal que la pena la tristeza la expresen a través de la irritabilidad los adultos somos quienes lloramos y expresamos la pena de esa manera pero los niños se ponen más desafiantes un poco más porfiaditos más pataletas ¿sí? es importante estar ahí en ese proceso de acompañarlos pero cuando ya me doy cuenta que la irritabilidad traspasa y se pone más agresivo con sus pares eso es una señal de alerta síntomas depresivos de una duración que sea más prolongada los niños a pesar de de que puedan estar un poquito más deprimidos siempre que yo le presento un estímulo llamativo ellos van a lograr salir de ese estado y a lo mejor después regresar pero se animan y cuando ya me doy cuenta que con nada se animan y están absolutamente planos emocionalmente ya es cuando yo ahí doy cuenta de que la cosa parece que no anda muy bien una bajada drástica del rendimiento académico miedos que sean muy prolongados y que no tienen relación con su edad y que además sean incapacitantes esto es lo más importante cuando las señales empiezan a incapacitar el desarrollo normal de las actividades del niño ahí es cuando ya debemos irnos preocupando y evidentemente podría aparecer ansiedad de separación que al perder a un ser significativo cuando tenga que separarme de la otra figura que me queda no lo quiera hacer luego tenemos los preadolescentes de 10 a 12 años lo esperable dificultad para asumir la realidad acá ya no hay que explicar tanto lo que es la muerte porque ya más o menos tienen el concepto y las características de la muerte más bien entendidas ¿cierto? quieren comprobar también la realidad en estos casos por ejemplo ya nos damos cuenta que son niños más grandes porque ellos comproban si está conectado a las redes sociales voy a ver si la persona está en línea ¿sí? puede aparecer evitación temor a mostrar vulnerabilidad eso es súper importante los adolescentes los preadolescentes se guardan mucho lo que están sintiendo por temor a dañar el otro y esto nos parece bien bonito porque cuando estuvimos con los niños en un taller con Marcela ellas no querían contarle a sus profesores lo que estaban pasando por la pandemia por temor a dañarlos porque sentían que los iban a sobrecargar entonces se quedaban calladas y no querían decir nada porque no querían darles más carga de la que ya tenía pueden cerrar la comunicación con adultos y con sus pares señales de alerta incapacidad para reintegrarse a los espacios que comparte por ejemplo con sus compañeros aislamiento social extremo es decir ni siquiera a través de redes sociales con la sensación de que nadie va a entender que baje significativamente el rendimiento nuevamente las somatizaciones es una señal importante de alerta vómito dolores musculares y nuevamente que esto no tenga explicación médica es decir si el niño se comía una hamburguesa y le dolió la guata uno no puede decir hoy está somatizado no evidentemente probablemente le dolió por que se comió no sé una tremenda hamburguesa y eso hay que verlo con el médico dificultades en el sueño aislamiento familiar que se pongan más herméticos más insensibles que a lo mejor todavía no puedan expresar lo que están sintiendo tristeza extrema y excesiva responsabilidad o colaboración tras el fallecimiento que empiecen a asumir responsabilidades que no les corresponden y adolescentes a partir de los 12 años bueno las reacciones acá ya son más parecidas a los adultos las expresiones están más cargadas de emociones de pensamientos más realistas acá es súper interesante porque ellos también empiezan a cuestionar el sentido de la vida en términos de la espiritualidad como en qué voy a creer qué hay después de la muerte dependiendo también de las creencias familiares un poco a cuestionar qué es lo que pasa después podrían llegar a sentir que la vida carece de sentido la sensación de que chuta tengo que soportar este dolor que es tan grande ideación suicida acá es súper importante porque también está puesto en señales de alerta podría parecer sí esta cosa como de me quiero ir con esta persona ya nada tiene sentido quiero morir ¿cuándo es importante para estar alerta? cuando esa idea se mantiene con los días es decir ya pasamos del pic de la crisis que generalmente es cuando se hace la separación del cuerpo cuando se sepulta ¿cierto? en un funeral y se mantienen estas ideas y además se empiezan a planificar por ejemplo empieza a buscar cómo matarse o empieza a planificar la manera eso ya es mucho más de riesgo ¿sí? que tenga actitud protectora que quiera cuidar a los que le quedaron a los que se quedaron acá desgano a veces incluso pueden sí también empezar a buscar nuevas actividades para sobrellevar al proceso ansiedad a comer mucho hablar demasiado baja rendimiento en el colegio que sea leve responsabilidad en algunos casos mucha responsabilidad en otros casos despreocupación absoluta ¿sí? y temor a olvidar yo creo que a ellos les da miedo olvidar la voz los aromas de la persona ¿sí? aunque hoy día creo que también las redes sociales o los aparatos electrónicos han podido permitirnos grabar algunos momentos que también a lo mejor es tranquilizador para ellos poder recordar el mayor temor es olvidar la voz de la persona ¿sí? y bueno las señales de alerta ya irritabilidad extrema cambios de humor constante que haya un aislamiento extremo ¿sí? síntomas depresivos cuando lo veo ya aplanado emocionalmente ideación suicida con planificación que haya pensado de qué manera lo va a hacer que pueden aparecer otros trastornos somáticos obsesivos o también trastornos más ansiosos consumo de drogas también es una conducta de alerta que fíjense que no aparece en los anteriores porque es más probable que aparezcan adolescentes eso no quita que no pueda aparecer en los otros sino que es la generalidad ¿sí? sentimientos de culpa e incluso con la persona que le dio la noticia podría enojarse con la persona incluso que le dio la noticia o el personal sanitario que le dio la noticia ¿sí? o incluso no querer tocar las cosas del fallecido o en algunos casos querer dejar las cosas tal cual es decir aquí no ha pasado nada y la casa se queda como la mamá la dejó ¿sí? en términos generales se puede decir si pudiéramos hablar como de temporalidad ojo esto es más o menos general se entiende que durante un mes este tipo de situaciones se mantenga la situación esperable es bastante valga la redundancia esperable ya cuando sobre un mes aproximadamente empiezan a ser sostenidos todo lo que Carolina decía uno tiene que empezar a poner un poquitito más de ojo bueno y por supuesto mientras más tiempo es una señal de alerta desentónica sí tiene que ver básicamente con el mantenimiento de las conductas cuando ya es más de alerta porque si se fijaban irritabilidad esperable irritabilidad en alerta tiene que ver con la gravedad digamos y también con el tiempo en que esa conducta se sostiene ¿sí? ¿cómo podemos ayudar? hay una pregunta antes de que sigan porque yo creo que es importante una afirmación que hace una persona que es Fabiola Fabiola Gasitúa nos dice hoy la ausencia de ritos sobre todo a causa del COVID-19 ha hecho que estos síntomas se agudicen que yo creo que es súper importante lo que ella está lo que ella está sumando a este seminario y lo otro es que dice Javier Gutiérrez nos dice y nos pregunta ¿qué otros síntomas depresivos podemos encontrar en estos casos? Bueno primero yo puedo responder a la primera que es lo que comenta Javiola no responder sino que afirmar efectivamente los ritos son tremendamente relevantes y en todas las edades a veces pasa que a los niños más chiquitos dicen no no lo vamos a llevar para que no vean ellos realmente como son tan concretos tienen este pensamiento tan concreto realmente necesitan ver cosas y con eso ellos se quedan mucho más tranquilas y los ritos en todo ámbito de la vida no solo respecto del duelo existen por algo porque marcan un antes y un después así que tiene toda la razón Fabiola Sí, por supuesto los niños sufren más por las fantasías que ellos mismos creen que por la realidad misma a veces los adultos hacemos esos esos endulzar o decimos me acuerdo alguna vez de alguna paciente que su mamá su papá consumía droga y por lo tanto no había estado en el proceso de la niña de crecimiento y la niña preguntaba y la mamá le decía no, se fue fue a trabajar no sé qué entonces la niña empezó a tener pesadillas empezó a hacer pipí de tener conductas regresivas porque tenía un montón de fantasías con lo que había pasado con el papá y cuando la mamá le dice y le explica con el apoyo de una profesional qué es lo que pasa con el papá y por qué el papá no está la niña deja de tener pesadillas porque entiende o sea le damos respuesta a lo que ella está queriendo entender yo creo que en términos generales a lo que preguntaba Javier si no me equivoco Mari si perdona si me equivoco con el nombre respecto de qué otras sintomatologías podrían aparecer yo creo que en términos generales un súper buen parámetro para no generalizar porque eso no siempre es lo correcto digamos es que los cambios los cambios sostenidos las conductas que nosotros siempre sabemos de una persona o de un niño que hayan cambios muy radicales cambios por ejemplo en el estado de ánimo en las emociones predominantes en los estados en los ritmos ciertos desde sueños en los ritmos circadianos en los regímenes de alimentación en la anedonia en esto debe parecer que nada finalmente nos interesa ni nos hace vibrar cuando eso es sostenido son sintomatologías a las que hay que poner atención y que pueden presentarse pueden ser súper variadas y súper múltiples depende realmente de cada persona es incapacitante cuando no me permite realizar las actividades porque a pesar del dolor uno vuelve a la rutina y trata evidentemente no con el mismo ritmo pero cuando ya es nada de nada o sea ya es preocupante exactamente bueno ¿cómo ayudar? acá quisimos mostrar por etapas de 6 a 10 años los más chiquititos explicarle las cosas al niño y responder a sus preguntas los adultos nos angustiamos mucho y qué le digo y cómo se lo digo bueno evidentemente no se lo vas a explicar como a un adulto pero tampoco se trata de endulzar y decir mentira o sea como no mira se fue de viaje porque el niño bueno y cuándo va a volver y cuándo va a volver y no vas a saber cómo decirle que no va a volver entonces lo más importante es ser súper honesto integrarlo en los ritos funerarios que era lo que decía Marcela que también es tremendamente importante porque hay papás que prefieren evitar y dicen no sabes que mejor no lo vamos a dejar porque no quiero que vea así quiero que se quede con el recuerdo de la persona pero o en algunos casos que los niños no quieran y los obligan y los hacen ser culpables por no participar hay que también dejar que ellos puedan tomar la decisión de si quieren estar o no respetar las reacciones que tienen ante el duelo hay que garantizar y esto me parece importante que sus actividades principales y rutinas van a permanecer intactas en la medida de lo posible es una manera importante de contener a los niños es súper importante porque los niños reclaman por las normas y reclaman por la estructura pero es una forma de contener o sea esa es la contención con los niños es básicamente darles una rutina una seguridad de que todos los días va a pasar lo mismo y que si él hace una cosa distinta va a pasar lo siguiente o sea hay consecuencias y eso ellos lo saben no es algo que aparece de manera espontánea en el caso de los preadolescentes no necesitan tantas explicaciones adaptadas y ya conocen bien de que trata esto hay que facilitar la expresión emocional respetar el silencio a veces los adultos en nuestra angustia les preguntamos y les preguntamos y a veces hay que ver en los espacios de silencio y creo que eso a veces nos cuesta como que nos ponemos ansiosos y no queremos estar callados como que queremos saber todo el rato que está pensando y se nos olvida que estamos con un preadolescente que hay que un poco quitarle y sacarle las palabras hay que respetar les ayuda a conocer otras experiencias similares en el fondo saber que no es el único o la única que hay otras personas que también a lo mejor han pasado por lo mismo evitar o decir que se haga responsable de lo que no le corresponde por ejemplo cuando se muere el papá en algunos casos y queda un hijo hombre varón tú eres el hombre de la casa tú me vas a cuidar ahora y le vamos otorgando una responsabilidad que no le corresponde y que pesa tremendamente en muchos talleres nos dimos cuenta de que había niños que además de estudiar trabajaban y tenían el peso de ser el hombre de la casa y estaban consumiendo drogas porque no daban más con el peso que eso significaba y lo digo porque lo vimos en un taller y un chiquitito de tercero medio me contó y con sus ojos llenos lágrimas y me decía tía o sea ¿cómo dejo de consumir si esto es lo único que me permite bajar y mantenerme mantenerme bien para responder? Adolescentes a partir de los 12 años bueno tampoco necesitan mucha explicación otorgar espacios para reaccionar y expresarse permitir participar en ritos de despedida incluso si ellos quieren ser protagonistas si quieren tomar algún rol dentro de esto pero pero si es importante como acompañar contener esto de cálmate se te va a pasar o sea esas cosas son como eso es como no lo hagas se te va a pasar tranquilo es como nada estoy contigo o sea creo que lo único que uno podría decir en ese momento como no hay nada que yo pueda decir que te haga sentir mejor pero quiero que sepas que estoy aquí yo fíjate que hay una que los niños de 6 a 10 años que me parece interesante que es esto de que hay que corregirlas estas conductas indeseables y explicarles lo que pensamos que está sucediendo un poco aludiendo al marco a este encuadre que hicimos al principio sobre la salud emocional y con esto con este punto que está aquí nos referimos a que si el niño por ejemplo tiene o está muy agresivo con su hermano o pega a su hermana o pega por todo cosa que no hacía es a lo mejor hablar con él o con ella y decirle a lo mejor esto que tú estás teniendo es porque estás con una pena es porque te sientes triste ponerle nombre a las emociones que hay detrás de las conductas estamos haciendo cierto aprendizaje socioemocional y trabajando por la salud emocional de nuestros niños y niñas es súper importante lo que dices Marcela porque los adultos somos los encargados de regular que he visto gente que dice cálmate así como si o sea yo siendo adulto en un estado así como ya de tristeza si me dicen cálmate no me voy a calmar digo pero se los decimos a los niños y los niños no tienen esa capacidad o sea somos nosotros los que tenemos que regular y uno de los ejemplos que dábamos la semana pasada es como los aviones ponte tu mascarilla primero y después ayuda al otro esto es lo mismo o sea si tú no te regulas o no somos capaces de regularnos emocionalmente como adultos no podemos transmitir ese aprendizaje a los niños entonces hay que partir por casa si no después como este niñito tan mañoso tan no sé qué bueno señoras señores porque usted no se regula y él está repitiendo lo que aprende hay algunos aportes desde el chat por ejemplo Oscar Eraso nos dice si no hay ritos uno los puede crear con el estudiante en el mismo espacio de la videollamada o entrevista darse pequeños espacios para rezar o conversar mentalmente puede ayudar a crear un rito que dé tranquilidad que lindo tremendo aporte toda la razón los ritos son muy 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 relevantes así que súper bienvenida la idea y hay una pregunta mira hay dos preguntas importantes interesantes y una de ellas es súper concreto lo hace Andrés Farías hola ¿cómo contengo un alumno adolescente que la mamá tiene cáncer terminal dice y que su rol en el hogar es de gran importancia hace la comida el aseo etcétera todo esto vía red social o mixto o sea ¿cómo podemos entregar contención que es un poco lo que contestaba el compañero anterior ¿verdad? esto de a lo mejor irnos hacia más lo espiritual ¿verdad? rezar con la persona poder acompañarlo pero obviamente son casos súper y otra y otra otra participante más nos preguntaba ¿verdad? ¿cómo puedes tú acompañar o consolar o contener a un niño que ha perdido a un adulto pero a través de una acción trágica como un suicidio ¿cómo puedes tú acompañar un niño que ha vivido una situación de suicidio de algún familiar cercano? las dos situaciones que comentas Mari que compartes son tremendamente difíciles la primera efectivamente el acompañamiento espiritual está comprobado que es una es tremendamente eficaz siempre desde la espiritualidad que la persona que está pasando por el problema tiene o sea y hay un tema de respeto asociado súper importante nosotros no le vamos a ir a imponer nuestra espiritualidad pero sí es un factor protector enorme y ayudador eso es uno de los puntos importantes como profesor y cercano claramente si es que tiene ya la inquietud acercarse de manera más personal estar presente preguntar cómo estás y bueno aquí vamos a ver tips o recomendaciones en realidad para el manejo de vuelo en contexto de aprendizaje qué podrían servir y claramente la segunda instancia que tú nombrabas Mari también pasa un poco por lo mismo yo creo que ahí son situaciones tremendamente complejas ¿cierto Caro? Sí yo creo que sí hay que ver yo creo que una mirada de equipo porque receta es difícil o sea como que habría que evaluar todo la situación y toda la problemática así porque eso implica muchas muchas más cosas evidentemente al niño no le queda de otra así que ahí no podemos decir que se está haciendo cargo de una responsabilidad que no debe es así pero no sé si tenemos otros adultos otras redes que podamos apoyar no puede ir un profesor a hacerle almuerzo a la casa digamos pero sí es un caso para poder evaluar por ejemplo con los equipos de convivencia dar apoyo contención ver qué posibilidades de apoyo de otras redes para poder acompañar en este proceso y preparar también a este niño y a esta familia de lo que es tener a una persona que está en un proceso de deterioro importante tratar de buscar las redes son un punto favorable si es que las hay perdón ahí bueno los tips para manejo de vuelo en contexto de aprendizaje esto es presencial o también puede ser a través de modalidad online no me hagas spoiler Marcela perdón perdón dice bueno mantener la normalidad en el aula pero con flexibilidad sí es decir como estamos haciendo esto vamos a continuar pero si hay alguna necesidad por ejemplo de que tenga que salir o tiene que ir a hacer una llamada o por ejemplo también es importante mantener la comunicación con los papás con los tutores con la persona que esté a cargo del estudiante respetar y tener en cuenta las fechas especiales o sea uy ¿por qué hoy día este niño se porta tan mal? bueno es que justamente hoy se cumple un mes de la partida de esta persona preparar al resto del alumnado para el regreso de un compañero en duelo ahora sí es importante que a lo mejor a propósito de la pandemia haya muchos que estén pasando por un proceso de duelo y a lo mejor ahí sería bueno poder hacer una intervención más grupal y con eso les decimos con poder prevenir con preparar algún material que no signifique como sacar a los que perdieron algo como un poco estigmatizar sino que a todos nos sirve hablar del duelo porque todos hemos perdido a alguien o a algo incluso y sería bonito poder tener una instancia reflexiva de apoyo y esta es una hoja de valoración de indicadores de dificultad de elaboración del duelo en los niños nos pareció súper interesante y acá les dejamos igual el link para la persona que preguntó por el estudiante que estaba pasando por la situación de su mamá con cáncer lo sacamos de una guía que justamente que es el duelo en los niños que pierden a un padre o una madre a propósito del cáncer de la clínica oncológica de España y nos pareció muy interesante y muy fácil muy concreto como poder usar este protocolo pero también ustedes obviamente esta es una propuesta pueden crear sus propios protocolos y aquí básicamente es poder ir tequeando qué cosas yo he ido observando por ejemplo como asistente de la educación como docente como inspector como director etcétera y pedir apoyo a la dupla psicosocial al equipo de convivencia para hacer la derivación y así definir más bien el diagnóstico pero nos pareció bastante bastante como amigable Sí desde acá del chat hay una hay una pregunta importante Claudio dice ¿qué podemos hacer cuando un estudiante lo notamos que tiene problemas al verlo perdido desorientado y que no quiere participar de sus clases? Bueno yo creo que ahí la sugerencia obviamente es acercarse de manera privada digamos interna y conversar e indagar y seguramente a lo mejor va a haber portazos entre comillas al principio que no quiere hablar a lo mejor también hablar con su con su apoderado con sus adultos significativos indudablemente cuando estamos frente a una situación así uno propone lo mejor es indagar ¿cierto? o sea es averiguar qué pasa si lo notamos ya hacer algo con esa información pedir ayuda a la dupla psicosocial ¿cierto? e investigar qué pasa yo creo que esa es la recomendación más general que uno podría dar que me digo por eso que sea fácil ojo sí no es fácil además que quizás en eso también pedir ayuda yo sé que algunas algunas duplas están haciendo visitas domiciliarias evidentemente no podemos hacer la visita domiciliaria a todos los niños pero a lo mejor si el establecimiento toma la decisión de hacer algunas visitas y quizás ir exponiendo los casos que necesitan más apoyo para poder hacer una visita y ver qué está pasando si es que ya no logro contacto con los papás si ya no he intentado todo y en realidad nadie acusa recibo de lo que yo estoy preguntando y tratando de averiguar al final de la presentación igual les vamos a dejar varias redes que puede ser interesante que las tengan como una alternativa de ayuda en este tipo de situaciones bien vamos con el suicidio prevención del suicidio al respecto les queremos hacer un par de preguntas un poco en el mito y realidad y María y tú nos puedes ayudar en el chat y aquí va la primera la mayoría de las personas que se suicidan han advertido de sus intenciones mito o realidad ¿qué dice el Luzmar nos dice mito Yesenia realidad 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 Fabiola Darío María José nos dice mito también está medio dividido el tema yo diría que estamos como 50-50 wow bueno ahora se está como yendo más hacia realidad yo diría que vamos como en un 70% realidad sí claro ¿das tú la respuesta? ¿la respuesta? ¿tú la tienes? sí es realidad sí así que una estrellita a cada una de las personas que dijo realidad y un corazón a quienes pusieron mito para solo incentivar la participación pero la respuesta correcta es realidad efectivamente la mayoría de las personas que tienen conducta suicida o que se suicidan han advertido de sus intenciones hay distintas formas de advertir y más adelante se las vamos a mostrar pero sí la mayoría lo hace es decir quizás las personas no nos damos cuenta porque no es fácil tampoco de poder discriminar y saber si es así o no es así pero los estudios dicen que efectivamente la mayoría han advertido de alguna u otra manera o han dado señales de un riesgo suicida fíjate que las cifras son impresionantes de cada 10 personas que se han suicidado 9 lo dijeron abiertamente y la que no lo dijo abiertamente dio señales así son de tajante las cifras respecto de esta pregunta y la segunda pregunta o pregunta o afirmación en realidad para que dilucidemos que es no hay que ser especialista para auxiliar a quien está pensando en el suicidio cualquier interesado en ayudar puede ser un valioso aporte en su prevención mito o realidad de nuevo estamos divididos sin embargo yo diría que en un 60% realidad 60% realidad bueno ese 60% está en lo correcto efectivamente esto es una realidad y aquí vamos a apelar a algo bien básico que tiene que ver con que en una situación de crisis cualquier persona puede en ese minuto contener a ellos con esto ojo no queremos decir que después no pueda haber una derivación profesional efectivamente así debiese ser pero en el minuto de la situación cualquier persona que no sea especialista puede ser un valioso aporte en la prevención y evitar la consumación de un suicidio las líneas telefónicas que están habilitadas en muchos lugares del mundo y fíjense un dato la primera línea telefónica para la prevención del suicidio fue en 1895 imagínense la cantidad de años que tiene esta idea del teléfono con respecto a la prevención del suicidio y eso se ha mantenido y detrás de eso no hay personas no hay profesionales puntualmente respecto son personas capacitadas en la temática y en estrategias de contención en crisis para que la persona no consuma no consume su acto ¿se fijan? y aquí además hay que apelar a las habilidades blandas y a estos factores interpersonales que en alguna oportunidad nosotros nombramos que está visto que en psicología por ejemplo aquellos terapeutas que son empáticos que son contenedores son mucho más exitosos en sus procesos que otro por sobre la formación no quiero decir que la formación no pese pero la formación en términos de un proceso terapéutico pesa no más de un 30% el resto tiene que ver con las habilidades del terapeuta y de la relación que logra armar con la persona por lo tanto estamos hablando de habilidades blandas contener ser empático y amoroso no pasa por por una formación ¿se fijan? son habilidades más blandas de las personas y aquí ¿qué podemos recomendar entre comillas? yo siempre pongo entre comillas las recomendaciones en este tipo de situaciones la contención idealmente si se está presente es una contención de carácter más física donde no hay tanta verbalización en este minuto las racionalizaciones del tipo preocúpate de lo que da gracias de todo lo que tiene no sirven incluso podrían ser promotoras del suicidio entonces aquí la contención siendo física y cercana es más física perdón que estando en presencia y si no tiene que ver más con contener con acoger todo lo que la persona quiera decir sin criticar ni racionalizar ¿ya? exacto además que es aliviador o sea la mayoría de las personas cuando se les pregunta abiertamente si se quieren suicidar si tienen pensamiento suicida todos van a decir que sí la gran mayoría nadie lo niega ¿sí? yo creo que es más la ansiedad de las personas que sabemos que si preguntamos no sabemos qué hacer con la respuesta ese es mayormente el tema pero solamente decirlo decirlo a un otro ya es aliviador en sí mismo ¿sí? exactamente bueno el suicidio como conducta según la OMS está definido como que no es en sí una enfermedad ni necesariamente la manifestación de una enfermedad pero los trastornos mentales son un factor muy importante por supuesto que está asociado al suicidio miren el riesgo de suicidio en personas con trastorno del humor principalmente la depresión es entre un 6 y un 15% cuando hay personas que presentan alcoholismo entre un 7 y un 15% del riesgo suicida y con esquizofrenia entre un 4 y un 10% pero miren esta cifra entre el 10 y el 20% de los suicidios son en personas normales lo pongo entre comillas porque quiere decir personas que no presentan ningún trastorno o sea lo primero que decimos que no es en sí una enfermedad es absolutamente real cualquiera de nosotros aquí presente un 10 o un 20% de todos los que estamos aquí podría suicidarse potencialmente sin tener ningún trastorno asociado y esto es algo que es súper importante mantener presente con nuestros estudiantes fíjense que en Chile se lo voy a leer porque no me aprendo tan bien las cifras tengo aquí el torpeo en Chile la segunda causa de muerte entre los jóvenes entre 15 y 19 años es el suicidio la tasa de suicidios en nuestro país entre 1990 y el 2010 es decir en 20 años aumentó en un 90% y el 2012 el 3,1% de los suicidios eran en población entre 4 y 12 años y el 7% de los suicidios en población entre los 12 y los 18 son cifras que no son menores ¿qué señales de alerta podemos tener? bueno acá tenemos y por eso les decíamos que siempre hay señales solo que es difícil distinguirlas sobre todo cuando son indirectas las señales directas por ejemplo es que busquen en internet o páginas web o redes sociales de qué manera morir o qué manera es menos dolorosa también hay esas búsquedas intentar acceder a armas de fuego planificar o preparar el suicidio el lugar el tiempo eso es súper importante porque todos podemos tener ideas de muerte o un día decir oh me dan tengo unas ganas de desaparecer pero es distinto a tener una idea la acción se hiciera con planificación eso es súper importante a veces preguntar ¿has pensado de qué manera lo quieres hacer o de qué manera? bueno y ahí no he pensado que me voy a tirar al metro tal día eso ya es de mucho riesgo ¿sí? enviar cartas o mensajes por redes como mostrándose inestable o dejar regalos o tener un lenguaje donde dice como que ya no va a estar más así como como solapado como empezar a despedirse un poco hacer cierres con los vínculos presentar conductas autolesivas eso también es importante y hay que prestar ojo porque a veces no son tan notorias pero si veo un estudiante con 30 grados de calor con unas mangas metidas o sea hasta acá digamos es porque hay que prestar atención o sea hay que ver y ver qué pasa debajo del chaleco ¿sí? cortes, quemaduras hablar o escribir como deseas de morir de herirse de matarse o amenazar con morir y que no necesariamente eso significa oh está llamando la atención este niñito esta niñita que se quiere matar son señales directas señales indirectas alejarse de la familia de la red de amigos de personas significativas que disminuye el rendimiento académico y de sus habilidades para interactuar con los demás incremento de consumo de alcohol o droga si es que ya hay o que aparezca consumo de droga porque puede que no haya cambios de carácter ánimo en la conducta que está inestable emocionalmente muy inquieto muy nervioso que se empieza a deteriorar la autoimagen que se empieza a abandonar a sí mismo o a sí mismo uy este alumno antes llegaba como arregladito ahora lo veo como un poco chascono está como más despreocupado o aparece en pijama las videollamadas y antes estaba como de los primeros ahí bien bañadito bien arreglado muestras de ira angustia incontrolada o habla sobre la necesidad de vengarse esas son señales indirectas que a lo mejor son más difíciles pero por eso es importante tener como las antenas bien abiertas ahora hay veces que se nos pasan y estas cosas suceden sí no hay que culpabilizarse ni responsabilizarse porque por más que uno trate de estar ahí de ser lo más contenedor posible de estar con toda la alerta estas cosas pasan sobre todo cuando trabajamos con estudiantes porque no tenemos el manejo de los 40, 50, 80 que tengamos y este protocolo nos parece importante poder mostrarlo aparece en la guía de prevención del suicidio que lanzó el MINSAL es del año 2019 para los establecimientos educacionales y es una pauta de evaluación y manejo el riesgo suicida un poco ir haciendo algunas preguntas ir tiqueando qué cosas dice sí qué cosas no y luego la toma de decisiones me va indicando el nivel de riesgo y además me pone sugerencias de qué hace de acuerdo al riesgo que es súper interesante riesgo riesgo medio y luego tenemos el siguiente que es el riesgo alto tengo que mandar informe con indicaciones súper concretas así que eso también lo dejamos ahí para que ustedes lo puedan mirar porque también aparece un cuadro de preguntas básicas que yo puedo ir haciendo si un alumno me devela un pensamiento o ideación suicida y precisamente este material es lo que a ustedes les puede servir para tener a la base de un protocolo que ustedes quisieran hacer sobre este tipo de conductas de riesgo que es un poco la idea ¿cierto? para hacer esta línea este seguimiento esta guía es muy buena muy buena y además muy actualizada ya ahora vamos a ir a ¿cierto? pasar a otra de las conductas de riesgo pero lo vamos a hacer con un análisis de caso los vamos a invitar a ver un video para que ustedes nos comenten ahí espérenme porque no lo piño perdón voy a dejar de compartir y voy a ir y voy a ir a buscar el video en este colegio la alianza francesa en Vitacura un joven con iniciales NS era sorprendido portando 70 gramos de marihuana el establecimiento lo denuncia a carabineros y es escoltado hasta la 37 comisaría de esa comuna es inmediatamente entregado a su madre el joven no presentaba ni tenía ningún tipo de antecedentes lo que sí y el procedimiento sea en el contexto de que un inspector del colegio lo sorprende al interior de este portando unos contenedores que tenían droga específicamente de marihuana ¿lo abusaron por microtráfico por consumo? no solamente por infracción a la ley de droga pero relacionado con porte y o consumo de esta droga el joven de 17 años volvió a clases 18 días después el 29 de agosto el colegio a través de un comité disciplinario compuesto por académicos apoderados y alumnos decidió suspenderlo por nueve jornadas dos días después él se suicidó y así lo despidió la comunidad escolar en ningún caso se puede establecer que hay una relación o causalidad entre la medida que tomó el colegio y su muerte pero sí se abre un debate sobre cómo tratar a un alumno que consume o porta drogas es lo más adecuado llamar a la policía para resolver este tipo de casos el llamado a carabinero debe ser muy bien evaluado pensar que la situación amerita que no hay otra forma de abordar de manera de no exponer al niño o al adolescente a una situación donde se vulnere su dignidad donde se le deje desprotegido el colegio alianza francesa a través de un comunicado aseguró que lamentan lo sucedido y que acompañaron al joven con las herramientas disponibles el establecimiento se defendió alegando que aplicaron el artículo 12 de la ley 20.000 de drogas el que establece que el encargado de un establecimiento educacional u otro sitio abierto al público que tolera el tráfico o consumo de drogas se expone a multas y penas por eso llamaron a carabineros dicen el consumo solo está despenalizado siempre y cuando sea en privado por supuesto que hay que respetar la ley pero tiene que ser después de haber evaluado el caso y además resguardando siempre la integridad del niño poder hacerlo con la reserva con la dignidad que requiere y considerando considerando muy bien cuál es el impacto de las medidas que se van a tomar el consumo de marihuana es una realidad entre escolares un último estudio del Senda asegura que un 34% de los alumnos entre octavo básico y cuarto medio ha consumido cannabis tenemos que tener pacientes como ya lo dije que se trata de niños la situación de los adultos es distinta pero en el caso de los niños lo más recomendable siempre es prevención y acompañamiento después de la detención el recinto educativo aseguró que el joven asistió a sesiones psicológicas tanto del colegio como de un particular todos los establecimientos en Chile deben tener un protocolo frente al consumo de sustancias perfecto ahí estábamos viendo el video y respecto por qué elegimos este video porque nos parece interesante ¿cierto? hablar sobre esta conducta de riesgo que es el consumo de sustancias y qué queremos hacer hincapié acá que nos pareció interesante con Carolina y con Marisol los indicadores de alertas escolares respecto del consumo si ustedes se fijan son exactamente muy parecidos a los demás y esto es lo que complejiza este tipo de situaciones estas conductas de riesgo un alumno o alumna que está consumiendo sustancias ¿cierto? puede tener disminución en el rendimiento escolar inasistencia suspensión o expulsiones conflictos de violencia escolar quejas por incumplimiento escolar etcétera entonces lo que nosotros queremos apuntar con esto y por eso ponemos este signo de exclamaciones que son conductas que en general en términos generales se presentan en este tipo de situaciones y en otras conductas de riesgo también ¿cierto? y eso es lo que complejiza la labor para nosotros entonces ¿qué hacemos cuando tenemos este tipo de situaciones en contexto educacional? importante saber que es muy probable que más de un estudiante o sea no tapemos el sol con un dedo ¿cierto? esto es una situación real y que nos puede pasar ahora ¿qué pasa? si observamos si notas alguna conducta extraña diferente atiende la conducta ¿cierto? y todo lo que eso implica presencialmente por ejemplo los olores son informativos también acércate de manera personal y esto tiene que ver quizás con lo que hablábamos antes siempre es una buena recomendación si tienes sospecha no expongas asuntos personales frente a sus compañeros y eso es tremendamente importante jamás jamás actuar sobre una sospecha lo que una sospecha nos puede decir es que indaguemos preguntemos como por ejemplo hablar con otro docente has visto lo mismo pedir una entrevista con los papás y preguntarles si ha estado distinto pero jamás jamás hacer verdad este tipo de cosas sea abierto y flexible no cuestiones su forma de resolver no es el minuto de racionalizar ahora hay que operar este mismo mensaje de no racionalizar que se sienta seguro contenido y escuchado no se trata de ser inquisitivo sino de mostrar preocupación genuina y mostrar deseos genuinos de ayudar esto de verdad nosotros les podemos decir que desde nuestra experiencia abre las puertas no siempre no al primer golpe pero las abre me refiero al primer toc toc haciendo la alusión a la puerta solicitar apoyo al equipo de convivencia por supuesto siempre en el manejo de los casos atendiendo a los protocolos que puedan haber en el establecimiento y aquí nosotros desde nuestra expertis como fundación cierto en el tema les sugerimos protocolos cierto que de consumo certeza de consumo y de tráfico o microtráfico frente a la certeza y aquí les presentamos una idea que es realizada por el equipo de convivencia inspectores docentes esto además esto opera para toda la comunidad educativa entendemos que es socializado con toda la comunidad educativa cierto o sea es una detección precoz señales y signos de alerta como los que veíamos u otros que ustedes puedan haber visto signos de consumo evidentes cierto como yo les hablaba del olor recolectar esta información para evaluar con estos equipos la activación de los protocolos confirmación diagnóstica evaluación especializada y derivación cierto a la red y un acompañamiento esta palabra es muy importante formativo y escolar nosotros apuntamos a que en este tipo de situaciones lo normativo no corre tanto como lo formativo cierto y por supuesto de manera transversal con la familia con el establecimiento y el estudiante estas son las sugerencias ahora bien vamos a volver a clases y con que nos vamos a encontrar bueno este es un documento que lanzó la UNICEF que nos pareció super interesante porque es un apoyo que ellos hacen a los países para considerar la posibilidad del retorno a clase o la abertura de las escuelas post pandemia entonces esto es un documento mucho más amplio nosotros pusimos las tres etapas que nos parecían interesantes que ustedes pudieran mirar pero también está el link para que puedan hacer revisión del documento completo entonces antes de la reapertura prepararse con políticas procedimientos planes de financiación de importancia crucial para el mejoramiento de la enseñanza atención especial en operaciones seguras incluido el fortalecimiento de las prácticas de aprendizaje a distancia porque a lo mejor hay estudiantes que no van a lograr el presencial y que se van a tener que mantener en estas clases online parte del proceso de reapertura adoptar métodos proactivos para reintegrar a los niños sobre todo a los más marginados que están más lejos les cuesta más llegar al establecimiento o conectarse y a los que no asisten porque también es importante que veamos a aquellos que van a desertar invertir en agua en saneamiento en higiene que puedan permitirnos mitigar los riesgos y centrarse en la recuperación escolar para compensar el tiempo de instrucción de alguna manera perdido entre comillas porque evidentemente no es lo mismo estar presencial que estar online sin embargo de manera muy personal y eso le pueden poner mi nombre creo que este tiempo ha sido una ganancia también a pesar de lo perdido en términos del aprendizaje cognitivo y la última etapa y la última etapa que es cuando ya una vez abiertas las escuelas vigilar activamente los indicadores de salud y dedicar particular atención al bienestar y a la protección de nuestros estudiantes reforzar la pedagogía adaptar la educación a distancia combinarla con enseñanza y aprendizaje e incorporar conocimientos acerca de la transmisión y la prevención otro de los puntos importantes que hablaba este documento era de la capacitación de los equipos en habilidades socioemocionales que también era un punto súper importante a mencionar y aquí también es importante solo para cerrar esta temática que es bueno ver el protocolo también de apertura que propuso el Mineduc esto es una propuesta de la UNICEF y siempre siempre teniendo bien clarito que estos son siempre propuestas y que uno tiene cierto como comunidad educativa darle la segunda vuelta y la adecuación a sus respectivas realidades porque esto no es el zapato de la cenicienta no se trata de ponernos cierto el zapato chino aquí y esto para ya ir cerrando nosotros queremos responder un poco una pregunta que quedó dando vuelta la semana pasada con respecto a que las redes estaban colapsadas sabíamos que las redes no estaban respondiendo de la manera que quisiéramos porque están en modo COVID nosotros hicimos una investigación con Carolina respecto a alternativas complementarias y aquí nosotros les pusimos ahí un ejemplo ese pantallazo que está ahí es un seguimiento que hicimos nosotros para entrar a este plan saludablemente al hospital digital y nosotros entramos incluso el día 19 de agosto en la mañana y nos dieron posibilidades de hora para ese mismo día para que en el fondo esto es para confirmarles que esto funciona que existe esta alternativa este plan cierto de salud mental que lanzó el gobierno saludablemente dentro de estas alternativas también de este programa tenemos distintos líneas telefónicas que nosotros se las dejamos acá y que están funcionando para distintos objetivos cierto el fondo mayor mujer infancia drogas y alcohol en este mismo plan tenemos el sitio que un chat hablemos de todos cierto que está detrás del INJU línea libre para niños niñas y adolescentes whatsapp de apoyo emocional y apoyo a las víctimas de violencia que como comentamos en algún minuto cierto hoy día es uno de los puntos y hablamos la semana pasada también sabemos que los casos de violencia desafortunadamente han estado en aumento otras alternativas de atención complementaria miren esta red se llama psicólogos voluntarios de chile son especialistas en contención en accidentes y emergencias ellos son un grupo de profesionales certificados que trabajan y que están detrás de este voluntariado tienen contención telefónica gratuita en este teléfono que les dejamos acá atienden todos los días de 10 a 19 horas y que proyectos tienen hoy vigente la clínica gratuita que para los FONASA tramo A hay un pago simbólico de mil a dos mil pesos lo que lo hace muy exequible y primeros auxilios psicológicos también para establecimientos educacionales por lo tanto ustedes pueden conectarse con esta red como establecimientos educacionales las clínicas psicológicas universitarias siempre son una alternativa y están abiertas para atender a veces hay costos asociados pero no siempre y si se puede siempre es conversable la corporación Casa del Cerro que nosotros llamamos y está funcionando a pesar de que funciona en Renca está abierta a toda la comunidad ofrece atención psicológica individual a quienes quieren iniciar un proceso psicoterapéutico el costo es el que cada persona pueda pagar eso es un punto muy relevante porque la salud mental en nuestro país es muy cara y eso la hace bastante inaccesible no en este caso APIDI que es la Asociación de Psicológicos en Estados de Emergencia que si bien se creó para el estallido social hoy día está respondiendo a esta crisis sanitaria que ha estado cierto que está presente y que va a estar no sabemos por cuánto tienen de forma remota y gratuita para todo Chile y pueden conectarlos a través de su Instagram también actualmente el programa Chile Crece Contigo dirigido a prestaciones a niños y niñas entre 5 y 9 años que ustedes pueden ver ahí en la pantalla todo lo que tiene asociado pero nos parece importante destacar el PASMI que es el programa de apoyo a la salud mental infantil que está funcionando no sabemos si óptimamente pero al menos está funcionando y respecto de los adolescentes cierto para jóvenes entre 10 a 24 años salud integral adolescente que tiene una serie de prestaciones que tiene en la red de salud pública específicas y adecuadas a la población objetivo a la que estamos refiriendo y queremos cerrar con esto después de la etapa de precrisis de crisis viene la etapa de la post crisis y Pellicier autor al que referimos dice la crisis puede ser motor y factor de evolución y con eso quisiéramos tratar de quedarnos y de ahí la importancia de este periodo de post crisis pues el que nos va a mostrar efectivamente si la crisis en definitiva fue positiva o negativa y nosotros esperamos a través de nuestro aporte que por lo menos entregarles herramientas que permitan que la balanza al menos se vaya más para el lado positivo y si pudiéramos preguntarnos como con qué nos quedamos tras esta segunda sesión y también con la primera hay tres puntos cierto Carlos con los que coincidimos y también con la Mari que fueron estos tres la prevención que hoy día nos damos cuenta de la relevancia en términos desde el COVID nosotros hoy día prevenimos estamos todos lavándonos las manos constantemente cosa que a lo mejor antes no era tan asido no era un hábito para muchos el aprendizaje socioemocional es algo con lo que estamos en deuda con nosotros mismos como adultos porque no lo tuvimos y nunca es tarde para aprender y también con nuestros estudiantes y prepararnos prepararnos por ejemplo como a través de estos protocolos lo que estuvimos revisando en cada una de las distintas conductas de riesgo y que ustedes puedan armar para todo lo que tienen conveniente ¿y por qué? porque estos protocolos entregan algo súper importante que es tranquilidad y contención es la sensación de que yo voy a ver algo y voy a saber cómo hacerlo voy a saber a dónde dirigirme y eso es tranquilizador para todos es un mapeo es un mapa de ruta yo creo que eso ayuda mucho a los equipos a bajar las ansiedades porque cuando yo tengo claro lo que tengo que hacer o por lo menos tengo una guía de apoyo me permite regular mi propia ansiedad y saber que no estoy solo que hay una forma de hacerlo y no hay que inventar la rueda de nuevo digamos sino como ver que allá hay algo establecido eso ayuda a los equipos pero también creo que es importante socializar los protocolos es decir hemos visto colegios que son súper mateos con protocolos hasta nosotros mismos hemos trabajado protocolos de consumo de drogas pero el protocolo quedó guardado lleno de polvo digamos y tenemos que después sacarle el polvo y empezar como a recordar el protocolo y eso es súper importante porque los equipos cambian las cosas se olvidan hay que hacer un refresh hay que actualizar porque la realidad es cambiante ¿cierto? y hay que ir adecuando también estos protocolos entonces eso es súper importante poder ir socializando no solo con los equipos sino que también con los apoderados saber a dónde se tienen que dirigir qué cosas hacer un poco ir educando ir acompañando y haciendo esta guía ir trazando el camino y por eso es que tomamos este caso de la situación de la alianza francesa sin ánimo de polemizar en él porque podríamos llevarnos una larga conversación muy interesante por cierto pero que no es lo que nos convoca donde cierto se hace hincapié en la relevancia de los protocolos y de seguirlos ¿cierto? porque nos da una pauta ahora el sentido común siempre está de por medio y también es lo que aquí nosotros vimos y por eso tomamos este caso esta conjunción donde estaba el consumo donde estaba el suicidio y donde estaba la relevancia de este tipo de los protocolos ¿cierto? así que por eso lo quisimos traer a colación así es que dicho esto muchas gracias por su atención muchas gracias y voy a dejar de compartir y quedamos abiertos no sé si hay tiempito para preguntas Pilar algún comentario lo que quieran estamos a su disposición muchísimas gracias Marcela Carolina y Mari en verdad estuvo muy muy buena la sesión del día tenemos mucho agradecimiento de los participantes creemos que la única intención nuestra como equipos tanto desde la Fundación Esperanza Previene como la Fundación Unida Raza Valida Grupo Educar es poder acompañar a contener a trabajar herramientas de autocuidado para los profesores también medir responsabilidades en términos de no atribuirse responsabilidades que muchas veces no les corresponde ni que es una carga enorme aparte de la carga que ya tienen en el día a día y también aprender cuándo derivar así que hemos tomado un montón de tips y estamos realmente muy muy contentos y se ve por los comentarios de los participantes que ellos también nada más recordarles que desde mañana ya va a estar disponible el material de la sesión de hoy ya está disponible en la Biblioteca de la Fundación Unida Raza el material de la sesión anterior que es absolutamente abierta no solo a quienes participan de la Fundación Unida Raza sino que a otros colegios también para que puedan difundir este material así que en honor al tiempo ya son casi 25 para las 6 ha sido un tremendo aporte el que nos han hecho chiquillas así que muchísimas gracias gracias por el aporte muchos cariños a todos los profesores profesionales de la educación psicólogos incluso alguna psicóloga Rocío que nos escribió que ya había sido una de las fundadoras de los psicólogos voluntarios así que estaba presente así que muchas muchas gracias a todos por sus aportes un abrazo enorme y nos vemos en una próxima oportunidad así que muy buenas tardes buenas tardes un beso un beso gracias adiós chao chau 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 Gracias.